hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación como pueden ver vamos a destapar esta piecita que está muy chida pero pues ya que estamos por ahí ahora sí que vamos a no ponerle sus accesorios unos rines y vamos a ver cómo se ve es la primera vez que customizo una voy a cambiar llantas y ponerle pues vaya los accesorios y pues vamos a ver primero cómo está la pieza vamos a ver qué que se le va a hacer y vamos a darle Cranky ahí está pues ahí está vean está muy chido y se me antoja para para quitarle ese ese aspecto medio viejón entre me gusta el así el aspecto que tienen pero con toques modernos que sea más a lo mejor un poquito más tumbado y tal vez un una tabla de surf o una bicicleta no sé este eso le da el levantón no necesariamente tienes que tener una pieza sino que a veces lo chido es también customizarla y pues gastarte lo menos y pues también vas a tener una pieza pieza única entonces pues vamos a ver vamos a escoger las tantas a mí me gustan mucho las tipo llantas para los exclusivamente para estos carros black y bien vean como como se mira yo creo que se va a ver de lujo pero vean nada más aquí previamente como se ve que el eje está este súper 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 grande no sé si abrirlo volarlo nada más y ponerle los ejes vamos a quitar las llantas como quiera no no las vamos a necesitar más y pues vamos a darle y tal vez use el eje el eje y vamos a recortar los voy a enseñar a recortar el eje y pues para que se quede con sus remaches originales y pues las las entidades vamos a ponerle me gusta mucho estos ya las he usado y pues se ven muy chidas vamos a darle de volada y así cabe la pinza la meten y pues ya sin bronca quiero ver que aquí no sale entonces tal vez si voy a tener que abrirlo a fuerzas que si estas llantas las de adelante yo creo que no había problema pero las de las de atrás si están es que está como están como metidas vean como tiene aquí la la polvera entonces ahí va a costar un poco de trabajo pero vamos a a calarle vamos a ver qué gestos hace y pues vamos a ver qué show ok bueno vamos a probarle así nada más con vamos a quitarle de un lado a ver si se puede y si no pues vamos a tener que que abrirlo si ven lo que les digo aunque ahí está pero no sé si ya con con el eje también se puede hacer de la de la otra manera de la que casi siempre le hacemos que es miren ahí quedó solamente echarle pegamento de un lado y también queda queda bien de los dos lados de las dos formas queda bien claro que cuando le pones los ejes y se los recortas pues se ve se ve más chido porque pues no está pegada una llanta y yo creo que así lo vamos a dejar nada más voy a recortar el eje a la medida y pues vamos a a ver cómo cómo queda vamos a sacar la llanta que sí cuesta un poco de trabajo pero vamos a ver vamos a ver el ciego no vio nada ok vamos a cortar más o menos a la medida y el tiro cuando corten no les vaya lo que lo que pueden hacer meten el eje y pues ponen la llanta pues ahí en teoría ahí debería de quedar y exactamente ahí quedó entonces vamos a hacer esto vamos a sacar el eje un poco ahora no quiere donde se ponen sus muños dice pues ahora no ahora no salgo lista ya nomás lo jalamos un poquito aquí y ya listo y ahí salió y pues para la misma operación acá vamos a hacer lo mismo vamos a ver si se puede y vamos a destapar aquí el la cola loca el crazy blue o cualquier como como les llamen y pues vamos a poner unas unos gotitos no necesitan ni mucho ahí está entonces ahora sí lo sacamos un poco un poco un poco un poco es como una operación y pues igualmente con los de enfrente vamos a hacer la misma operación sin encontrar el otro par acá están pues ya se la saben, hacemos lo mismo volamos un pedazo y lo introducimos y vamos a ver que tanto vamos a cortar para que pues no quede salido el eje y después le metemos la llantita para ver como queda y si hay que cortar un poco más pues lo hacemos pero si necesita un poco de corte un poquito una mínima cosa para que pues no salga ahí está con eso ahí ahí la hace y pues la misma operación que es mejor si pueden comprar uno de estos que tengan el control de del pegamento porque en anteriores videos compraba de esos como de tubito de como de pasta de dientes y solamente al destaparlo ya se se salía todo el pegamento y pues para no hacer no hacer desastres pues a carayura no le atino ahí va ahí está y pues ya que lo vean que chido se ve y pues vamos a agregarle su accesorio está viendo que también le podemos poner esta tablita fue la que más me gustó y hay otra que le va casi del mismo color del del carro y vean que matón se va a ver yo solamente lo que hago es también usar una una gotita de glue y solamente que quede al contacto así más o menos quedaría que le da mucha vista o también podemos ponerle una bicicleta pero yo creo que mejor le va a la la esta cosa se ve con la con la baica se ve perdón también pero a mí me gusta más la la tabla de surf y pues aquí está también otra tabla de de surf que se vería también genial no sé creo que me voy a decidir por esta y pues vamos a vamos a instalársela de volada vean ahí está es lo que me gusta de estos de estos rines en específico que pues vean ahí está totalmente funcional y pues vean en este en este casting en específico pues no tengo que detallar nada ya viene sumamente detallado todo hasta los luces traseras y todo y su plaquita con del año que es el 1971 que está muy chido es un Nissan Skyline 2000 GTX y pues se ve chido vamos a ponerle el complemento de la de la tabla de surf que vean así así va a quedar yo lo que hago es solamente usar un poquitito nada más ahí me me manché le he hecho mucho pero pues ahorita se lo quitamos porque si no pues se hace el cochinero vamos a quitarle un poquito con con este eje sobrante es que esto no necesita la verdad no necesita mucho mucho pegamento nada más es el puro llegue más o menos ahí lo ahí lo centramos y y y ahí quedó ven qué chido quedó está centradito y pues como les digo no hay que invertir bastante esta este estos accesorios pues ahorita ya me lo estoy acabando pero vienen más de 10 como por 10 dólares pagué yo creo y pues si le si le saca uno he hecho varios los que me siguen pues saben que que he hecho varios casting con esos desde de ese maletero bicicleta tablas de surf tienen escaleras esta como para para un para un jeep no sé tiene varias varias cosillas interesantes o tiene tiene kayaks también aquí está este kayak entonces este aquí está el otro vienen dos entonces si es de repente es bueno también ponerles accesorios para que se hagan la diferencia y pues se ve padre vean ahí está pegado y ahorita se cae ahí está totalmente quedó bien chido la verdad me gustó mucho se ve muy 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 matón y pues ya saben las ratitas son de de summit wheels que no lo no lo conozca pues puede accesar a las a la página que es triple www summit wheel punto com y pues ahí son de esas llantas es el patrocinador oficial de de este canal y pues ahí pongan mi código roy super wheels y les dará ahí un regalito ya sea un juego de llantas o no sé ahí siempre siempre da algo y pues vean así quedó de chido bueno sin más ni menos aquí la dejamos espero les haya gustado tanto como a mí y si eres nuevo estás pasando por aquí pues ya sabes suscríbete es totalmente gratis no se te va a cobrar nada la suscripción y pues me ayudarías mucho de paso si le das compartir para que llegue a más gente y más gente pues sepa que estamos aquí y bueno sin más ni menos aquí la dejamos bye gone ay que duro no se te va a cobrar